Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Como veis estamos de vuelta con fichajes y rumores En este caso del mercado invernal de esta temporada 2016-2017 Cada vez quedan menos para la llegada de ese deseado año 2017 El 1 de enero se abre el mercado, se abre la veda, empiezan los movimientos serios Y mientras tenemos que vivir a base de rumores, a base de comentarios A base de salseo, que es lo que vamos a ver hoy Posibles noticias, posibles rumores de lo que puede suceder a partir del día 1 Así que, tenéis ganas, yo también, así que, vamos con ello Y comenzamos con una noticia que ha saltado hace bien poco Que es el posible retorno de Gessé Rodríguez a la Liga Española Porque no está teniendo nada de suerte en el Paris Saint Germain Ya lo comentamos en el vídeo anterior La Roma estaba interesado en el jugador canario Pero parece que le tira a la tierra Las Palmas, sí, la Unión Deportiva Las Palmas está interesado en su cesión Quiere relanzar la carrera Gessé Y qué mejor manera que en el equipo de su tierra Aparte, un equipo que practica un gran fútbol Con buenos jugadores, con buenos peloteros Como Jonathan Vieira, Kevin Prince-Wateng, Roque Mesa, etc Y sería un lugar ideal para la explosión definitiva de Gessé Paris Saint Germain no le hace ascos a la operación Ahora están conversando a ambos clubes A ver cómo, claro, la ficha de dinero que cobra Gessé Rodríguez Es enorme para un club como Las Palmas Entonces están intentando mirar fórmulas de cómo sería el pago de los emolumentos del jugador Pero no parece descabellado la posibilidad de que Gessé Rodríguez vuelva a la Liga Santander Que regrese a su tierra y que juegue cedido hasta final de temporada en la Unión Deportiva Las Palmas Uno de los que ya están confirmados a falta de que se abra el mercado invernal Es la marcha de Ryan Babel del Deportivo de la Coruña Como sabéis, el holandés, conocido por todos por su gran etapa en el Liverpool Por ser un jugador de talla mundial Fue decayendo en su trayectoria hasta prácticamente acabar sin equipo El Deportivo lo rescató justo en último momento por aquella marcha de Lucas Pérez Luego la lesión de José Lu, bueno, una situación un poco rocambolesca El Deport lo refrescó, estaba pasado de peso, estaba fuera de forma Se puso en forma, se puso a rendir Ryan Babel Y se ha convertido en un jugador diferencial Un jugador que parecía ser lo que eran en aquel grandísimo Liverpool de Rafa Benítez Pues bien, Ryan Babel firmó en su día un contrato hasta el 31 de diciembre Bueno, claro, tanto el Deportivo como el propio jugador se reservaban esa opción De que si podía salir la cosa bien o mal Pues la cosa salió extremadamente bien Y ahora es el holandés el que no va a renovar su contrato Se marcha en invierno, se marcha el 31 de diciembre Porque según el jugador ha anunciado que es por causas familiares Porque en su familia le presionan para que abandone España Para que esté más cerca de su familia Pero las malas lenguas dicen que el Besiktas turco Le paga casi más del doble de lo que cobraban el Deportivo Y que se va por dinero a Turquía Eso es lo que se dice También se rumorea que hay otras dos ofertas Más de dos equipos que se desconocen Pero lo que está claro es que Ryan Babel Ha utilizado el Deportivo como trampolín Para volver a estar en el disparadero Para volver a estar en el mercado de fútbol internacional Y la verdad es que el pozo que ha dejado la Coluña En tan poco tiempo es muy grande Porque el rendimiento ha sido muy positivo Yo soy un fan del Deportivo Veo todos los partidos del Deport Y la verdad es que Ryan Babel ha rendido un nivel espectacular Así que veremos a ver dónde termina Ryan Babel Que abandona la Liga Santander Muchos de vosotros sabéis que Bastian Sveinsteiger El jugador alemán que milita actualmente en Manchester United No cuenta para absolutamente nada para José Mourinho No cuenta ni para llevar el agua en el banquillo Está completamente apartado Es por ello que el jugador alemán Que ya tiene una edad Pues quiere salir del club inglés Lógicamente Y le ha llegado una oferta un tanto exótica Porque Que yo recuerde Es que no me cabe en la cabeza No sé de ningún jugador alemán Que haya ido a Brasil A jugar a la Liga Brasileña Al Brasileirao Pues el Santos Sí, sí, sí Como estáis escuchando El Santos Por medio de su entrenador Ha declarado Su interés en el jugador alemán Igual quedaron prendados De aquella goleada de Alemania A Brasil en el Mundial La del 2014 No lo sé No sé por qué Pero sí que sería algo bastante extraño ¿No? Ver un jugador alemán Triunfando allí En el fútbol brasileño Pero bueno Se rumorea Y parece ser que es cierto Que sí que el Santos Tiene interés En traerse al jugador alemán Bastian Sveinsteiger Al fútbol brasileño En Valencia Tienen muchas urgencias Tienen que hacer mucha remodelación A la plantilla Mucha limpieza Se rumorean Nombres que van a salir Como por ejemplo Fede Cartavia Alguno más Hay polémica con Parejo Ahora mismo Y uno de los que Se indica como posibles llegadas A la capital del Turia Es Bojan Kerkic Jugador del Stock City Que es uno de los preferidos Por César Eprendeli Para reforzar el equipo Valencianista Para por lo menos intentar Salir de los puestos de descenso No sufrir Y encarar la próxima temporada Con un poco más De tranquilidad Ahora Ya no hablamos de un rumor Ni de un fichaje Hablamos de una retirada La de Alex El central brasileño Ex de otros Entre otros equipos De Paris Saint Germain O Chelsea Que tras quedarse en verano Sin equipo Ha optado Y ha decidido Retirarse Del fútbol En activo Esa central brasileño Que como os digo Deja el fútbol Abandona La práctica Del fútbol La liga china Sigue tirando La casa Por la ventana Poniendo sus miras En jugadores Europeos Ya sabéis El caso de Oscar El jugador brasileño De Chelsea Que no contaba Para Antonio Conte Y que se ha marchado A China Siendo prácticamente El Si no lo es ya El jugador Mejor pagado Del mundo Una auténtica locura Pues bien Los chinos no paran Y en este caso Es Mario Mandzukic El ex delantero Del Bayern de Múnich De Atlético de Madrid Entre otros equipos Y que actualmente Milita en la Juventus El que podría recalar En el Beijing Wuan Creo que se pronuncia así Por 35 millones De euros Una cantidad Bastante importante Para Juve En un delantero Que Tras la llegada De Higuaín Y bueno El gran rendimiento De Paulo Dybala No está teniendo Mucho protagonismo En la bequia señora Así que ojo Con lo que pasa Con Mandzukic Porque también Podría marcharse A la liga De China Algo pasa Con D-Ox ¿Quién es D-Ox? Pues Es Alex Oxlade Chamberlain Es un jugador Del Arsenal Que termina Contrato En junio De 2017 Y que todavía No ha renovado Con los Gunners Hay rumores Hay rumores Y ahora Con la lesión De Gundogan En el Manchester City Y ante la posible Salida del jugador Sin cobrar Un duro El Arsenal A final de temporada Hay negociaciones Manchester City Podría pagar 25 millones De euros Por llevarse A Oxlade Chamberlain Ahora En el mercado Invernal Y así el Arsenal Pues mira Pues por menos Se lleva 25 millones Y no se come Nada Al final de temporada Entonces yo creo Que el negocio Es positivo Para ambas partes El jugador Que se marcha Al City El Arsenal Que cobra Un dinero Entonces Veremos a ver Que sucede Con esta operación Que parece Bastante próxima Bastante cercana Y esto ha sido todo En el pequeño resumen De la rumorología Futbolística Invernal Que tenemos Estos días Así que Si queréis ver más Por favor Dale un buen like Compártelo con tus amigos Coméntalo A ver que te ha parecido Suscríbete al canal Que es muy importante Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro Podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Desde espalda Y me convierto En pao gasol Y de tapono Mi familia Es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie se ha clavado sus espinas Mis palabras no se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie se ha clavado sus espinas Mis palabras no se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete para más vídeos Como este Ja Chau 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 Gracias.